Otro día yo estaba en una reunión, en una discoteca, en una fiesta, ¿ok? Y de repente me lanzan un comentario como que, oh, qué chévere tu chamba. Una chica X, ¿ya? Una chica X. Me dice, oh, qué chévere tu chamba. Y yo, ah, gracias. Oye, que están que te joden por no ser cosas. Sí, 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 claro. Y me dicen, no sabes quién soy, ¿no? Y yo le digo, no, no sé quién chucha eres. Soy Osmerito Ledo. Tiene que ver mucho la actitud de la persona. A veces la actitud hace que las personas brillen. ¿O qué? Bastante. Por eso, tú dirás que eres un camello, pero tu actitud, tu personalidad, hace que brilles. Claro, claro. O este me quiere cachar. O me quiere cachar otro. Vamos, no va a decir. ¿Sexo no has visto? No, pero he visto a mi tía así de... ¡No, no, 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 no! Su escabada, la escabada. Su paleteada, su paleteada. La escabada. Cuenta cuándo fue la última vez que te ofrecieron algo indecente. Ay, 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 estas preguntas son calientes, ¿ah? Como que hazme fotos y luego vemos cómo lo resolvemos. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.